Arriba buscaba el Cata Díaz, luchaba con el campana, la baja campana, le queda Torcilleri, el rebote será de Bismarra, no, ahora el rebote es capturado por Lodeno, esto lo debe aprovechar Boca de contra, Meli tocando para Osvaldo, métase adentro Carrizo, métase adentro, le picó al revés Carrizo, va Osvaldo, metió para Meli, ¡Gol! ¡Gol! De Boca apareció Meli, pero que viva el fútbol Danielito, un pase estupendo, notable, magnífico de Daniel Osvaldo, Boca comienza a ganar un partido duro, difícil, complicado, a los 25 minutos del primer tiempo, gana Boca y es el único puntero del campeonato, Boca Juniors 1, Huracán 0, Meli, sí, César Meli, el autor del gol, aquí surge el gol de Boca, perfecta ejecución del contraataque, Lodeiro saliendo rápido, Meli va a abrir, pero va a continuar la jugada por adentro, aquí Osvaldo conduciendo y mete un pase genial, liberador para Meli, llegando a zona de definición, cara a cara con Marcos Díaz, tocándola antes, le pasaba a Pachi Carrizo, extraordinaria ejecución de ese ataque rápido y con espacios de Boca.